Producto y división de fracciones algebraicas. Es una tontad. Y división de fracciones algebraicas. Esto es una tontad, Álvaro. ¿Por qué es una tonta? Porque tú sabes que cuando dos fracciones se están multiplicando, se multiplican en líneas. Y cuando están dividiendo, ¿qué se hace? Se multiplican en cruz. Entonces, esto quedaría. X más 2 partido 2 dividido. Arriba X menos 1 por X. Y abajo 3 por 2X más 1. Se multiplican cruz y arriba queda X más 2 por 3 por 2X más 1. Y abajo 2 por X menos 1 por X. Y si puedo simplificar algo, lo simplifico y si no, por nada. ¿Vale, chaval?